Muy contenta porque estoy con Machillo por fin y Machillo es alguien que se lo dice uno con toda confianza porque está muy cerca de todos los costarricenses y está muy cerca desde hace mucho tiempo, yo te recuerdo del 70 con aquella carita de bebé, pero esta es una historia que comenzó con una persona a la que usted y yo queremos mucho y respetarnos Ángel San Casimiro, ¿qué pasó? Ángel, ya se pensionó. ¿Y cómo él dijo Machillo tiene que jugar fútbol? Ay, es una historia, yo ni sé porque yo me voy para San Ramón a probar y allá no me contratan por chiquitillo, siempre tuve ese problema y viniendo a Belén, ya se da la casualidad que yo había jugado una triangular acá de Israel, Australia y resulta que ha dejado una supuestamente una buena imagen, entonces llega Ángel que había sido directivo de la juela, llega de párroco a Belén y en una velada, aquellas famosas veladas ahí, cuando llega alguien me agarra el brazo y me dice, ¿usted es Oscar Romero? Y yo sí, yo soy, bueno con ese vocero, Ángel San Casimiro, yo fui directivo de la juela, yo quiero que vaya a probar y bueno, dígame a él cómo es la cosa y ya y ahí se dio el enlace para llegar yo a la juela. Y buen crítico, Ángel San Casimiro del fútbol, ¿verdad? Ah, no, 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 es que él jugó, jugó, entonces él sabe más o menos, es lo bonito cuando encuentro una gente así. Y cuando jugó, la primera vez que sintió que eso era lo suyo iba a ser lo suyo para siempre. El fútbol, tengo fotos de un año con una bola, ya desde que estaba en la cuna tenía una bola y después ya, es que era muy lindo antes el oír a las anécdotas de la gente. Y era el fútbol como que era el deporte más, sí, era el de todos los días. Y la mejenga, y ahí fue creciendo todo eso. Mejengó hasta que mejengó en grande con la liga. Sí, tengo una anécdota, en el barrio la primera mejenga a jugar con los grandes era como pasar una barrera ahí. Y me acuerdo que era un muchacho ahí, solo collareja, le decían, y estaba mi papá jugando. Y ese día me aceptaron y era como, imagínate, el debut con los viejos. Y llegó, y entré yo cuando le hice collareja a mi tata, viejo, no respondo. Digo, a la cosa, entonces echaba las grandes ligas, aquí yo era un carnicero que a lo que se movía le pegaba, entonces yo andaba con ese cuidado que no me agarrara, pero así me decía en canchas abiertas. Y Machillo era un muchacho guapo con aquellos colochos, ¿se acuerdan? Bueno, pero ha pasado el tiempo y ahora está al frente de una selección. Y todo el mundo está hablando, en este momento, en el que todos se están preparando para Rusia, están hablando de que, de Machillo, pero no como entrenador, sino porque bajó un montón de libras que había aumentado. ¿Qué pasó? No, oye, me tuve que cerrar la boca. Ah, no, muy duro, muy duro, güey. No, es que tengo gente que me ha tratado de ayudar y todo, pero yo era el que no cumplía. Y entonces ahora, por ejemplo, el café sin azúcar, tengo ya como seis meses. Pero sí he encontrado el paladar de, está así, está asada. Es que el azúcar como que te... Las frutas, que yo creía que comerme media papaya, tres bananos, era muy saludable y resulta que no. No, el arroz o el pinto es sagrado, pero yo ahora ya tengo como ocho de mes y tengo que probar el arroz. Entonces he estado mucho con ensalada, con los vegetales y proteína. Igual a mí lo de que hablaran que estaba gordo, a los 18 era gordo. No, no. Esa no era cuantea. No. ¿Gordo, gordo? La primera foto que tomé en Alajuela, llegó el zurdo Jiménez y me dice, venga acá muchacho, ¿qué tiene usted ahí, lombrices? Sí, pero cuando llegó al 70 era un fideo. Sí, pero a los 18 años yo, mi papá tenía un pollo frito. Yo me comía las buruzcas y en las noches una porción y todo, hasta Coca-Cola, me acuerdo la famosa Coca-Cola esa que no es nada buena. Oiga, que no me demande la compañía esa, pero... No, no me va a demandar, le va a quitar el azúcar. Pero entonces, y veate, yo llegué con sobrepeso a los 18 años a la jueza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!